Después de su divorcio, la barranquillera ha mostrado lo feliz que se siente con los nuevos proyectos. La actriz colombiana Carmen Villalobos sigue siendo tema de conversación, no solo por su pasada relación amorosa con Sebastián Caicedo, sino también por los nuevos proyectos en los que participa. Recientemente, la mujer habló de sus planes futuros y mencionó lo feliz que está. Vale la pena recordar que fueron varios los meses en los que la actriz vivió un difícil momento, luego de cientos de rumores y especulaciones sobre lo que estaba pasando con su compañero sentimental. Finalmente decidió anunciar una ruptura oficial. Ahora, la mujer de 38 años ha logrado volver a llamar la atención por su aparición en la novela del canal RCN. Hasta que la plata no se pare, pero también por un nuevo proyecto que, anunció, será lanzado a nivel internacional. Se trata de Top Chef Beat. Mi gente bella, como saben, empecé este nuevo año de vida trabajando como siempre. Nunca me imaginé ser presentadora de Top Chef Beat. Comentó. En la cocina soy un desastre. Ustedes saben, yo soy juiciosa, disciplinada y muy organizada, pero toda regla tiene su excepción y esa excepción es la cocina. En la cocina sí soy desorganizada. Entre tanto, Sebastián Caicedo aclaró que el fin de su matrimonio no se dio por una tercer persona y mucho menos que él sea gay. Solo que la vida los llevó a rumbos y caminos diferentes. Por estos días, el actor se encuentra en Medellín en el marco de Colombia Moda 2022 y se encontró con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, quien pudo hablar con el actor. Al final de la entrevista, Ochoa aprovechó para tocar el tema de la ruptura con Villalobos, y Sebastián Caicedo hizo un comentario. Eso ya es el pasado, la amaré toda mi vida, está en mi corazón, pero le deseo en este momento lo mejor del mundo y pues la vida sigue. Fueron las palabras de Caicedo. Eso ya es el pasado, la amaré toda mi vida, está en mi corazón, pero le deseo en este momento lo mejor del mundo y pues la vida sigue. Cada uno se ha mostrado más tranquilo en sus redes, contando a sus seguidores a que se han dedicado. Carmen está en medio de las grabaciones de un nuevo reality y ha estado acompañada de grandes estrellas y colegas, mientras que a Sebastián se le ha visto trabajando en diferentes proyectos y ha sido hasta modelo. En otras historias, que no fueron publicadas por Sebastián, sino por sus colegas y amigos, también quedó al descubierto que el caleño estuvo compartiendo con otras famosas colombianas como Karen Cano, Isabel Cristina Estrada y Majo Vargas. Recuerda activar la campanita y suscribirte a las noticias más virales.